Hey, man Hey, man, man Ya salvo Ay, man, man Concebamos a sal Ya salvo Ay, man Ay, man, man Ay, man Ay, man, man Oh, my God Hey Hey, man Hey Hey, man, man Ya salvo ¡Añal, auso más interesante! ¡Ganzala! ¡Añal, ayer, mató mucho! ¡Ya, cujo a tiñen, año que se quizás! ¡Oh my God! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Añal, ayer, mató mucho! ¡Ganzala! ¡Añal, auso más interesante! ¡Ganzala! ¡Añal, ayer, mató mucho! ¡Ya, cujo a tiñen, año que se quizás! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Ey! ¡Man! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ya sama! ¡Ay, ya! ¡Urra lo interesante! ¡Ya sama! ¡Se sumó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una ganga de niños! ¡Ay, ya cansan y ya! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Ey! ¡Man! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dá! ¡Ey! ¡Anda ganga de niños! Desaba a denser Desert ¿Qué le pasa? Hey, buen llan Desaba a denser Desert Desaba a denser Desert No puede niñe, en la casa niña ¡Oh, my God! Ay, terrible No puede niñe, en la casa niña ¡Ya será! No puede niñe, en la casa niña ¡Ya será! ¡Ay, hermana mujer! No puede niñe, en la casa niña ¡Oh, my God! Ay, terrible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!